En el debate, los grupos parlamentarios reconocieron que debe priorizarse el acceso al goce de todos los derechos laborales. Señalaron que se requiere de una reflexión que permita seguir abonando a favor de los trabajadores. El Senado reconoce finalmente que el periodo vacacional es un derecho fundamental que debe de ser respetado y armonizado con otros derechos humanos, como el derecho a la salud, al desarrollo pleno de la personalidad, al bienestar y a la propia familia. Hoy este dictamen tiene que ser el inicio de una profunda reflexión de la situación laboral que vive la clase trabajadora en México. Es un pequeño grano de arena de esa agenda que aún está pendiente de reconocer y que debe de encauzarnos y que debe de exhortarnos a seguir defendiendo los derechos de la clase trabajadora de México. Hay un claro desbalance entre el trabajo y el tiempo libre. Las y los mexicanos viven para trabajar y no trabajan para vivir. Por eso se traduce en ansiedad y en estrés laboral.